Gracias por ver el video. 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 ¡Libertad! 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 ¡Está prohibida! ¡Satria y vida! ¡Satria y vida! ¡Satria y vida! ¡Es una marcha pacífica! ¡Están tocando a veces los comunistas! ¡Esta es una marcha pacífica y nos están tocando! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Satria 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 y vida! más de 11.000 personas si no, no, este va a enegrar enegrar va a estar mucho no hay corriente 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 no hay corriente